Con ustedes, el Mono Sánchez, de Colombia. No, 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 por favor, no. No, no, no. Uno no debe aplaudir y reírse del mal ajeno. Pero cuando me ven así, y uso este avión tan grande, quiere decir que soy casado. O sea que no soy una persona feliz. El matrimonio es como una corporación de ahorro y vivienda. De tanto meter y sacar se pierde el interés. El matrimonio es como subirse al transmilenio, como subirse al metro. Uno no entra, lo meten. Y ya cuando uno está adentro ya, ya no puede hacer nada. El matrimonio al que no lo mata lo desfigura. Uno no puede sentirse gordo porque uno le dice a la esposa, mi amor, estoy gordo. No, esa barriga le queda preciosa. Eso es para que nadie lo coma a uno en la calle. Señores, señoras, el brasier en la mujer viene en copa A, B, C, D, E y F. Copa A, algo. Copa B, buena. Copa C, carajo. Copa D, divina, divina. Copa E, eee. Y copa F, falsas. Son falsas. ¿Y cómo van a ponerse eso? Eso van al médico. Pero es que quedé igual de plana. No, señora. Eso es silicona inflable. Es lo último que ha llegado. Usted tiene unos dispositivos aquí. Usted hace así. Y ellas se inflan. No puede ser. ¿Haga? La señora hizo así, 36 Z, copa mundo. Salió a la calle como buena latina a chicanear. Venía un tipo de frente. Ella se le parqueó y... El tipo la miró y le dijo, no me diga malo, pero el doctor Rodríguez, ¿sí o no? Porque la ciencia avanza. La ciencia avanza. Uno no sabe contra quién se casa. ¿Para qué se van a casar? Uno solo no es capaz de ir a una despedida de soltero. Uno tiene que ir con amigos. Uno tiene que ir en grupo, en compañía, en combo. Por eso yo digo que Jesús era colombiano, porque siempre andaba en grupo, siempre andaba en combo. Siempre andaba buscando la paz. Ese man era colombiano. La policía lo buscaba. Ese man era colombiano. Es más, cuando lo encontraron estaba en calzoncillos. Ese man era colombiano. Su mejor amigo lo negó. ¿Por qué? Porque es que los colombianos, los latinos, por ejemplo, las mujeres latinas nos ganan porque las mujeres saben fingir. Los hombres no. Los hombres no sabemos fingir. Las mujeres pueden fingir en ese momento íntimo. Pueden fingirlo. Eso tuerce en el ojo, se nace en colombiano. Y uno se come el cuento. Eso, eso. Uno no puede fingir un orgasmo a no ser que ande con un pote de leche condensada. Vea, eso para todos. ¿Sabes? Las mujeres saben fingir. Los hombres mentir. No me diga que se me han llevado a un frasco completo. Enterito el frasco. ¿Por qué las mujeres tienen que ser así? Antes de casarse, eso, con las amigas. Eso, para hablar. No frentean, no dan la cara. Venga, amiga, amiga, venga, venga. No vaya a mirar, no vaya a mirar, no vaya a mirar. Espere, ahí llegó Valery, Valery. Ahí llegó Valery. No la mire, no la mire, no la mire todavía. Que me hace quedar mal. Espere, espere. ¿Por qué? Porque las mujeres no se visten para nosotros. Los hombres y las mujeres se visten para las mujeres. Para que las demás las miren así, arriba, abajo. Si hay algo feo para una mujer es que en una fiesta otra vieja tenga la misma ropa. Esos se van para donde está uno y nos vamos ya, nos vamos ya de esta porquería fiesta. Porque el tipo me dijo que esta ropa era exclusiva, no la rogamos ya. Uno no, uno ve a otro con la misma ropa. ¿Y entonces qué? ¿En qué orquesta estamos? ¡Fuefa! ¡Somos frescos para eso! Es el matrimonio, es eso. Y luego se casa uno, luego se casa uno y queda solo la luna de miel. Uno entra con ella así cargada cuando todavía puede. Es el momento de uno, es lo de uno. Uno se da la puerta con estilo. La pone contra la pared y uno se vuelve agresivo. Ya uno está solo, la mire así. Y las mujeres siempre en la misma situación, como si no fuera con ella. ¿Qué? ¿Qué le pasa? Ay, no me mire así. ¿Qué pasó? Y él pone esa voz del locutor. Prepárate. ¿Para qué? Vamos a hacer el amor de pie. Ay, tan rico como es. Desnúdese. Se desnuda él, se desnuda ella y se va él así con caminado de torero en feria partiendo plaza. O sea, con la muleta por delante. La toma de las manos. La toma de las manos, la pone contra la pared, se monta y tocan a la puerta. El tipo desnudo le toca ir a abrir. A la orden. Buenas noches, señor. ¿Soy el mesero? ¿En qué le puedo ayudar? Nada. Por ahora nada. Cualquier cosa yo lo llamo. Oye, gracias, negro. Y pa, con la puerta en la cara. Y ahora sí, mamita. Soy tuyo hasta el capullo. La toma de las manos, la pone contra la pared, se monta y tocan a la puerta. El tipo ya bravo, ahí se muestra desnudo. ¿Qué quiere? Qué pena, señor. Con ustedes soy el mesero. El hotel está a su disposición. ¿En qué le puedo ayudar? En nada. Quiero hacer el amor de pie con mi mujer. Por mí, hágalo sentado, hágalo parado, pero dígale a ella que quite el trasero del timbre. ¿Para qué? Esto es mejor vivir soltero. Después de lo del frasco, no me voy a decir que también le pusieron la cola en el timbre. No me voy a decir eso. Es mejor vivir soltero, porque es que usted soltero se entiende con su novia sin problema. Usted desde lejos le hace las señas particulares que ella necesita para saber que ustedes se tienen que ir a tener una relación íntima. ¿Usted consolo a hacerle desde lejos? Y aprendan. Cuando una mujer quiere, le da risa. No se rían. Usted la mira, le hace... Y ella es... Y se van. ¿No? ¿Dónde están los valores? Claro que es que uno de novio rico, porque es que uno de novio puede dormir desnudo, con todo al aire, todo apunta para el norte. Y esos momentos de novio son ricos a cualquier hora. El del mudo, por ejemplo, es el de las seis de la mañana. Con ese aliento no habla nadie. Solo se oye... O en los paseos de finca, en esos paseos al campo que la novia lleva a los papás. Entonces le toca a uno la gatear, gatear, ir así de puntitas y hacerlo en la puerta del cuarto de ella sin que nadie vea. Porque uno tiene que estar mirando, que nadie vea, ¿sí? Y cuando uno siente que ya, 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 uno le tapa la boca. Y uno se va al baño y ella traiga papel, traiga papel. ¿También la llevaron a una finca? ¿Casado o no? Por eso el matrimonio es triste. Muy buenas noches, muchas gracias. Muy buenas noches. Miren, los colombianos nos caracterizamos por muchas cosas. Tenemos diferentes acentos de acuerdo a nuestra ciudad o el departamento. Pero hay algo que tenemos todos los colombianos. Los colombianos nos caracterizamos en el mundo entero porque somos bochincheros. Chismosos, nos encanta un chisme. A uno el chisme le quema. Le pasa por aquí, uno lo pone... Miren, hagan, es que se nota. Todos los colombianos somos bochincheros. Por ejemplo, uno ve que una pareja de vecinos está peleando y uno sale a barrer. O a limpiar el carro que no es de uno, pero uno lo limpia con tal de mirar que está... ¿Qué más tenemos los colombianos para ser bochincheros? Háganle el ejercicio. Uno va para el banco, pero alguien se tropieza en un andén y uno para a mirar cómo se soba. Pero colombiano que se respete no se soba. Él se pega y sigue derecho por la mano. Jamás se sobará. Otra cosa, los colombianos, miren, gracias a Dios, por ejemplo, uno aquí puede dar serenatas. En Estados Unidos no se le puede llevar serenata a nadie porque le avientan la policía. En cambio aquí, serenata a cuatro de la mañana y eso es motivo para que todo el barrio se levante. Y eso es para la ventana, asomarse así por la ventana. Y la mujer atrás, deje ver, deje ver. Y el barrio, espere, 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 espere. Pero ¿para quién es? ¿Para quién es? Serenata, para la vecina, serenata. ¿Y quién se la trajo? El novio. Y la verra acá esa no está, no está. Es una cosa horrible. Bochincheros a morir. Hagan este ejercicio. Háganle el ejercicio por molestar. Vayan en su carro. Usted va desocupado, va manejando, baje la ventana. Más o menos hasta aquí, hasta donde le salga la mano. Ubique a alguien que esté esperando el bus, el Transmilenio. Y usted lo ubica, que esté descuidado. Saca la mano y dice incoherencias, pero lo saluda. El que está esperando el bus es... Pero queda loco, queda loco. ¿Quién era? Y los que están esperando el bus con él, ay, lo saludaron, sí, pero no sé quién es. Y se le pasa el bus, ay, pues madre, se pasó el bus. Cuando a uno se le pasa, siempre hay un letrero atrás que dice, ya vuelvo. Eso es lo más triste. Y el tipo le queda sonando todo el día eso. Y llega tarde a la oficina y los compañeros, ¿qué le pasó? No, ¿qué importa qué le pasó? ¿Quién tiene carro azul? ¿Quién tiene carro azul que no fue capaz de recogerme? En la noche, en la casa de la mujer. ¿Qué hubo gordo que hay de nuevo? Mamita, ¿quién tiene carro azul? ¿Por qué? Porque son un bochinchero. Otra cosa, miren, si hay algo que trae bochinche en Colombia, es un matrimonio. Eso sí, o un velorio. Todo el mundo se va para los velorios a sentarse a bolear zapato. Y parece convención de sordomudos porque en los velorios nadie habla. Todo el mundo es... Pero matrimonio, matrimonio es la mata del bochinche. ¿Por qué? Porque a las mujeres no les tachan a nadie de la lista. Nadie. Colombiano que se respete o colombiana que se respete no tacha a nadie de la lista. Eso la hija le dice a la mamá, mamá, ¿quién es ella? Ay, mija, no me la vaya a borrar. No me la vaya a borrar que ella dio regalo en la primera comunión. No la vaya a borrar en la primera comunión. Hace 20 años y no la pueden tachar, no la pueden borrar. En cambio al novio, lo primero que le tachan es a los amigos. Mi amor, me tachó a mis amigos. Esas porquerías no van. Pero ¿cómo así, mamita? Si ellos fueron los que nos presentaron. Por eso esas porquerías no van. Pues uno se casa solo. Uno se casa solo. Cuando el cura dice, hay alguien que se oponga a este matrimonio, ella está feliz, ella está así. ¿Por qué? Porque las mujeres, por ejemplo, con solo mostrar el anillo de compromiso, ya generan histeria y bochinche. Ellas le hacen a las amigas y todas... En cambio uno se casa. Muestra la argolla y los amigos. No, mamita, ¿es serio? No, no, no. Entonces uno se va a casar, a uno le tachan todo. Ella en la iglesia está feliz, la mamá de la novia llora, la mamá del novio llora, ella está así sonriente. En cambio cuando el cura dice, hay alguien que se oponga, uno voltea a mirar así. Nadie le ayuda. Usted ya estuvo ahí, ¿cierto? Este mal le tocó solo, lo dejaron solo a este mal ahí. Por eso, uno está solo. Ahora, ¿cómo habla la mamá de la novia una hora antes y cómo habla la mamá del novio una hora antes? La mamá de la novia está feliz. Eso coge el teléfono y llama a chicanear, porque si hay algo que tenemos los colombianos es que somos chicaneros. Para todos nos encanta chicanear. Y eso cogen el teléfono y llaman a las amigas, sobre todo a aquellas amigas que tienen hijas feas. Que es más bonito chuparle los dedos a un mecánico. ¿Qué hubo mamita? ¿Qué ha hecho? ¿Ya le contaron? Sí, se casa la bebé. Yo estoy tan contenta. Si está contenta, ¿por qué llora? ¿Por qué llora? Y eso se lo inculcan a la hija. Uno llega a las cinco de la mañana y ella está en la puerta. Lo que es ahora, cojo mis maletas. Y me voy para el demonio. Y se van para la casa de la mamá. Esa vaina no es Pablo. Sí. Tanta lucha, tanto sacrificio para casar a esta muchacha con un buen muchacho. Duele lo más hecho. No, Luna de Miel en Aruba, San Martín, San John, San Tomás. Van a ir a visitar un poco de santos, mamita. Sí. No, le regaló carro nuevo. Un apartamento grandote. Para ir al baño hay que sacar visa, mamita. Una cosa así. No, no veo la hora de que esta niña de Dios tenga nietos. Sí, yo quiero ser abuela. Yo quiero ver niñitos corriendo por esta casa. Y yo como una boba cuidando niños. ¿Cómo habla la mamá del novio? La mamá de uno no llama a nadie. La llaman. ¿Y cómo contesta? ¿Aló? ¿Qué hubo? Ya te contaron. ¿Cómo te parece? Ahí se casa la pelota esta. Se me llevan a mi bebé. Se me llevan a mi bebé. Apenas va a cumplir 40, carajo. ¿Qué hace? Que le daba a pucheca y ya se lo lleva. Una india que se levantó. Tiene más presencia un moco en un bigote. ¿Qué sabe? Para mí que a ese bobo me lo enyervó, me lo enyervó. Claro, eso le dieron a beber té de calzón. Así. No, y él se lo tomó porque él es igual de pelotudo al papá. Igualito al papá. Por eso el bochinche en Colombia quema. Buenas noches. Este es un gesto de un deportista nuestro. Un deportista colombiano que se llama el Tino Asprilla. Este es un buen disfraz ahora para octubre, para el Día de las Brujas. Usted puede disfrazar del Tino Asprilla. Una pantaloneta, un salchichón cervecero, dos pistolas y se va para la calle y ya está listo. O usted, si está muy gorda señora y está desocupada, pues un disfraz sencillo. Usted se compra una sudadera rosada, se amarra una toalla en la cabeza, unas gafas y unos tenis y se va de pie a Córdoba. Una de la tierra. O si usted no tiene amigos, pues hombre, se va para Villavicencio, que es una zona nuestra en el Llano, en Colombia. Se va para Villavicencio, se para debajo de un palo a las 12 de la noche, llanero solitario. Qué disfraz. O usted puede, por ejemplo, ir de... hay disfraces gastronómicos. A los niños ahora los disfrazan de zanahoria. Ay, tan lindo como quedó, mire que un tomatico, ¿no? Usted quiere un disfraz gastronómico fácil. Póngase una sudadera, váyase para la ciclovía, trote todo el día, llega por la noche. ¿De qué está disfrazado? Desudado. Y lo más sencillo del mundo, váyase desnudo con un palillo en el asterisco, va disfrazado de pasabocas. No va a faltar alguien que lo coma. Muchas gracias. Porque es que los colombianos, los colombianos disfrutamos de todas las fiestas. Y aquí en Colombia, para el resto del mundo, aquí en Colombia tenemos reinado de todo. Tenemos ferias de todo. Y uno, en Colombia, cuando vengan a la mujer, hay que saberla reconocer en el sexo. Porque el sexo en la mujer en Colombia depende del clima. Si es frío o caliente. En pasto, como es tan frío, cuando la mujer está haciendo el amor, hace... Cali, mi tierra. Cartagena, más caliente. Barranquilla. Pero tenemos reacción. ¿Qué más le afecta a la mujer colombiana, a los que vienen de afuera? El sobrepeso, la gordura, le afecta a la mujer colombiana. Estar gorda le afecta. Y es muy difícil encontrar un baño para una persona que es obesa. Porque todos sabemos que eso viene estándar. Eso no viene para pompa king size. O XL. Entonces, ahí va una señora muy gorda, muy pesada, como pudo, acomodó una nalga allá adentro. Metió la otra. Eso quedó chupado. Eso produce un chupe hacia abajo. Porque sudor y grasa no combinan. Quedó atascada. Y el marido, otra vez. ¡Otra vez! ¿Cuántas veces le he dicho caja nalga? No cabe ahí, hombre. A ver, peste, peste. Ayude. Pero jale, jale, jale. No, jale. No, voy a llamar al plomero. ¿Cómo voy a llamar al plomero? No, ve que estoy desnuda. De malas. Tome, un sombrero de mariachi, esos grandotes de charro. Así, se lo puso aquí para taparse así, para que no le vieran nada así. Y llegó el plomero. ¿Y el marido? ¿Qué hacemos? A la gorda se la saco, pero ese mariachi se queda ahí. ¿Qué más hacemos los hombres colombianos? Los hombres colombianos salimos a conquistar después de los 40. No, por Dios. Y ya uno no conquista con trago barato. Hay que poner en la mesa whisky. Para que las muchachas lo vean a uno. Ay, están tomando whisky. A los dos tipos, tomando whisky, felices y contentos, sentaron a dos muchachas muy bonitas. A la medianoche le dijo uno al otro, listo, listo. Ya eso está. Y el otro, no, hermano, yo no. ¿Qué? ¿Cómo? No, 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 yo no, hermano. Yo no me le mido a eso. Perdón. ¿Qué le pasa? ¿Me va a dejar solo? Mírenla, mírenla. ¿Cómo me va a dejar solo, animal? No, es que, usted sabe, hermano, que yo llevo 20 años de casado. Y, 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 ahí está. No, no, porque es que, no, mi papá, una vez cada 15 días, y esta mañana mi mujer me pidió adelantada a la quincena y eso fue por mes. Le adelanté el mes completo, ya no tengo nada. Entonces, ¿qué es vos, qué? Entonces, ¿qué es vos? ¿Usted ha visto lo de la pastillita azul? Eso ahora viene en pomada, eso viene en pom... En pomada, en pomada, en pomada. Vaya al botiquín, de aquí, vaya al botiquín, meta la mano, ahí hay una pomada. Se la unta, y eso es la pastillita azul, y eso queda como brazo de santo. En serio, vaya, vaya, el tipo se fue, metió la mano así en el botiquín, se la untó, y preciso, se fue con esa muchacha, se fueron para un motel. Feliz el hombre, salió dichoso, todavía seguía igual. Llegó a la casa y dijo, esto hay que patentarlo. Ahora llego a mi mujer y le adelanto dos meses más. Cogió la pomada y la leyó, y decía, crema para las verrugas. Primero endurece, luego quema, y a los tres días se cae sola. ¿Por qué? Porque somos... Porque hacemos las cosas al revés. Hacemos las cosas al revés. Y uno sale a bailar, uno sale a bailar. Y rico, esa época, no como ahora, con esa música que ponen, ¿cómo va a conversar una pareja con él? Uno no conversa. Chévere la época de los papás de uno con... Bésame mucho. Uno bailaba ojo con ojo, nariz con nariz, boca con boca, pecho con pecho, ombligo con ombligo, y etcétera con etcétera. Y eso era, estudias, trabajas, estudio y trabajo, que estudias, baile. ¿Y dónde bailas? Aquí en este bar. Ah, diablo, ¿dónde me metí yo? Y ha cambiado todo. Antes un piropo bonito, pasaba una niña, y se armaba el hombre. Adiós, reina. Se abrió el cielo y se cayó un ángel. Ah, o... Uy, Dios mío, ¿quién dejó abierta la juguetería que se salió esta muñeca? Y las muchachas pasaban como pavo, como pisco, y se esponjaban. ¡Ah! Ahora no. Ahora hay que decirles piropos feos. ¿No? Porque se ponen bravas. ¿De dónde sacó esos ojos? Venían con la cabeza, idiota. No, ¿qué pasa? ¿Dónde quedó el enamoramiento lindo? Aquella época donde uno dejaba la novia y le decía, claro que todavía ocurre. Mi amor, ha sido un placer haber acompañado a esta mujer tan hermosa, hoy en nuestros seis meses de noviazgo, y dejarla en compañía de sus padres a las nueve de la noche. Y ella... ¿Ya se va? Venga, no se va a ir. Sí, claro, ya es hora. No. Venga. Estamos cumpliendo seis meses. Sí, han sido unos seis meses muy bonitos. Por eso... Ya es hora de que ocurra algo más allá. Más allá, ¿dónde? Al sur, al norte, cerca del aeropuerto. Donde el mundo se pierde. No, 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 no le entiendo. Ay, no, mijo, le toca todo a uno. Pues que hagamos el amor, que tengamos sexo, que estemos juntos, que quiero estar con usted esta noche. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Usted qué está pensando? ¿Qué es que yo qué o qué? A mí me respeta que yo soy todo un caballero. ¿Yo? Yo no voy a traicionar la confianza que han puesto su papá y su mamá en mí por culpa de una rechera suya. No, señora. Y me largo de esta casa. Yo soy todo un caballero. Usted a mí me respeta. Y me voy. Y azota la puerta y se va. Y ella. ¡Ay, tan divino! ¡Con ese me caso! Y él en la puerta iba diciendo, carajo, si no hubiera tenido los calzoncillos rotos, la mato, la mato. ¿Por qué no hablamos? Buenas noches. Muchas gracias. Chao, chao. Buenas noches. Llegó Navidad. Rico la Navidad. Hagan como todo buen colombiano ahora que salgan de compras y vayan a los almacenes y vean esos televisores de 55, 60 pulgadas. Párese al frente del televisor, meta las manos en los bolsillos y diga, algún día. Y hágase acompañar de la señora para que le diga, ay, no sea bobo, eso no cabe en la sala. Camine, vamos. ¡Somos colombianos! Rico ser colombiano. Miren, llega diciembre, llega el pesebre, todos hacemos el pesebre, la mamá pega ese grito. ¡Ay, saquemos el árbol! Y a esa uno al que le toca armar el árbol. Armemos el pesebre, todos buscando ladrillos, cajitas de cartón para hacer el pesebre en niveles, que quede bien bonito. Le ponemos papel de aluminio para disimular el río. Le ponemos un espejito aquí con un pato encima para que parezca un lago. Al papel de aluminio se le pone un papelillo azul para que parezca el mar. Y si es aquí en Bogotá, se le pone un papelillo negro. Para disimular el río Bogotá. No falta la oveja que nunca se para y hay que ir a recostarla contra una. Hagan pesebres y hagan casitas de Navidad más grandes que Melchor quepa, porque es que por lo general el negro nunca cabe ahí, nunca cabe ahí. Como colombianos que somos, tenemos que tener en cuenta muchas cosas y hoy he traído una recomendación final. Miren, está temblando en el mundo entero, hay terremotos, empiezan las catástrofes. Ahora viene... Sean conscientes, por favor, sean conscientes. Que el mundo se va a acabar en el 2012. Bueno, qué tal que el calendario maya se haya equivocado y sea ahora en el 2011. Piensen, por favor, actuemos como buenos colombianos. Si hay un temblor, sea colombiano. Grite, ¡Hue madre, está temblando! ¡Corra, corra, corra! Y cuando vuelva, haga lo que todo colombiano dice. ¿Sintieron el temblor? Uy, hermano, hagan lo que dicen los papás, quietos, quietos, quietos. Ponga la mano en la cornisa. Sí, ¿cómo no? Eso es lo primero que se le viene a uno encima. Si de pronto el temblor lo coge a usted o lo agarra en el baño, fresquéese. Si está en la taza, corte soja y salga. Nadie va a notar eso. Le garantizo que... Ahora, si se estaba bañando, salga en pelota, salga en pelota corriendo con todo al aire. Es mejor que el barrio se burle de usted por haberle visto las pepas que decir... tan bueno que era. Si el temblor, el terremoto lo agarra usted en un sexto piso, relájese. Acuéstese, ponga las manos aquí y diga, en tus manos encomiendo mi espíritu. Igual se va a morir. Si lo coge en un sótano, no corra para arriba porque todo viene bajando. No suba. Quédese abajo, tranquilo, que ahí lo van a encontrar. Si lo agarra donde la novia, vuélvase, macho, no grite. Diga, calmados, todos calmados. Al fin y al cabo, usted de pronto se va a casar con esa muchachita. Calmados, todos calmados. Agarre al hermanito menor que le hace insoportable las visitas y cójalo de las greñas. Venga, calmados, calmados, calmados. Si le tiene bronca a la suegra, métale su patada. ¡Sala! Y le dice que fue por salvarle la vida. Era para salvarle la vida. Sí, y una vez aproveche, aproveche, mamita. Si tiene suegro, métale su cachetada y le diga, ¡Sea consciente, sea consciente! Si lo agarra el temblor haciendo el amor con sus mujeres paviles en que a lo mejor ella se volvió un buen capre. Si lo agarra el temblor o el terremoto en el cine, nada, nada. Arranque, patee cara, escodee, empuje, grite, salga a la puerta y diga, ¡Y me devuelven la plata! Si lo agarra en un almacén comprando ropa, ¡Sea berraco! Váyase para el vestir con toda calma, póngase un estrene, nadie va a notar que usted se roba a la ropa. Y si lo coge pagando unos zapatos en el momento del temblor, ¡Sea berraco y le dice a la niña, ¿y las vueltas? Así usted no haya pagado. Así no haya pagado. ¿Ya? Sencillo. Y para rematar, si los coge ahora el temblor saliendo de aquí, guarden la arepa con sorbo. De esa vaina la encuentran los perros y uno se salva. ¡Se lo vengan! 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 ¿Qué sería la vida sin redes sociales, sin Facebook? ¿Ustedes se imaginan eso? Uno levantándose por la mañana, con el álbum, el fotoálbum familiar, saliendo a la calle, diciéndole a la gente, mire la niña en bola, dele like. ¡Dale ahí! ¡Me gusta! ¡Chulé! Llamando a uno compañeras de la universidad, compañeras de la universidad, como no hay Facebook, llamándola. ¿Aló? ¿Te habla Carlos Sánchez? ¿Estudiamos juntos? Era para ver si me mandaba fotos en pelota, que necesito. Yendo a uno a la tienda a comprar dulces, comprar dulces y llegar a la casa y poner todos los dulces en fila, sacar un martillo y ¡pum! ¡Pum! Y la mamá, ¿qué está haciendo? Jugando Candy Crush. ¡Pum! Lo único que no se podría tapar, sería la moza, ¿sí o no? La moza. Eh, la amiga con derechos, la querida, la sucursal. Las mozas son como un aguacero, como una lluvia muy fuerte. Sí, dan ganas de dormir con ella, pero no se puede salir. No hay un laxante más poderoso para el ser humano que una esposa se le arrime a uno y le diga, ¿quién es esta? Camina uno menudito y apretadito. Oh, soy el peor laxante que puede haber. Llega uno a los hijos a las 3 de la mañana, el niño diciéndole a la mamá, mamá, no puedo dormir. ¿Me cuenta un cuento? Espere que llegue su papá a ver qué cuento nos va a contar. Ya no habría que separarse. Mire, todo el mundo, por ejemplo, en Facebook programa que me pelié, que me divorcié. Hay formas de divorciarse sin necesidad de apuntarlas en Facebook. Avisos que te dicen que te tienes que divorciar. El otro día mi esposa me dijo, han sido los mejores años de casado. Todavía me acuerdo de ese crucero que hicimos, el balcón que daba al mar en el crucero. Ay, hicimos y deshicimos. Y le dije, pero yo no fui al crucero. Y me dijo, pero estábamos casados. Porque las mujeres, con todo respeto, pa' joder, la tienen clara. Nosotros también. Nosotros también. Uy, mire este mancomorino y la señora. Señoras, consíganse un feo. Ese no jode. Consíganse un feo. Un bonito la deja. El feo también, pero duele menos. No importa. Uno a veces escribe en el Facebook que está aburrido, que peleó, que con la señora. No, ¿se imaginan eso sin Facebook? ¿Hay que hacerlo? El otro día yo sí, sin miseria ya, no me aguanté más. Como eran las cosas, me paré. Le dije, y me mamé. Y me mamé. Se acabó esta pendejada. Tengo que vestirme hasta como usted dice, no joda. No, que me ponga calzoncillos de rayas. Eso con bolas no combina. No, señora. Todo, hasta la pijama que me tengo que poner. Me tengo que poner una pijama que tiene un elefantico. ¿Para qué? Si ya trompa no hay. Tengo que ver los programas que a usted le gustan. ¿Qué haces? No, señora. Estoy mamado de esa vaina. Ya me mamé, me aburrí. Todo, que tengo que ir donde dice su mamá, donde dice usted, donde dice su tía, su familia todo el tiempo. Eso es lo que le he querido decir, pero no es podio. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por ver el video.